Este fue el último amanecer de la antigua planta eléctrica de Port Everglades. Con el espacio aéreo cerrado, la planta de energía más grande de la Florida, ubicada a unos 45 kilómetros al norte de Miami, necesitó solo de 60 segundos para ser demolida por la compañía eléctrica Florida Power & Light. Sus cuatro chimeneas, con sus respectivas calderas, construidas en la década de los años 60, fueron demolidas por más de 200 kilogramos de explosivos, según nos explica Florencia Contes, portavoz de FPL. Esta demolición, 98% de los materiales que se van a recuperar de esta demolición van a ser reciclados, así que eso es una tremenda ventaja para el medio ambiente. Además, en el mismo terreno y con la misma infraestructura y el agua, se construirá una planta de ciclo combinado y de alta eficiencia, alimentada con gas natural, en vez de depender del petróleo. La construcción de la planta va a comenzar en el primer trimestre del 2014, para ya comenzar a operar en el verano del 2016. Una planta de gas natural que permitirá ofrecer las tarifas más bajas del Estado y traer beneficios para el medio ambiente.